No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez Ay no, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguantaré Yo no me caso, compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un calor Al encontrarme un amor le digo Venga si usted al rato digo Pues no, no, no se puede Y si se quiere amarrar le digo Yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor Yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguantaré No señor, yo no me casaré Así le digo al juez Así le digo al juez No, no, no señor Yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguantaré Yo no me casaré Yo no me caso, compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquitito Pa' no meter las cuatro patas de un calor Al encontrarme un amor le digo Venga si usted al rato dijo Pues no, 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 no se puede Y si se quiere amarrar le digo Yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, 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 no señor Yo no me casaré Estoy enamorada, pero me aguantaré No, 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 ¡oh! Gracias por ver el video